Vamos contigo, ¿con quién o con qué escuadra en la escuadra los chicos de The King's Moon? Las chicas de The King's Moon, en este caso serían las reinas, por supuesto que sí. Vienen directamente con el coach Mijilea, Mijilea, un saludito por ahí, que por ahí está en el chat me parece también. Viene presentando al roster oficial femenino que tendremos en esta división de honor, que es en el carril superior Baluxitax, en la jungla tenemos a Anitta, en el carril central tenemos a Midalia, en el carril inferior como AD Carry tenemos a Shaila y como soporte tenemos nada más y nada menos que su padre, que ya jugó también bastantes veces en lo que es esto, su casa, la LDP, la división de honor. Bueno, tenemos de suplentes a dos chicas, Amel, no es cierto, me parece nada más justamente Amel, es la suplente que va a estar cubriendo lo que es el carril central y el carril inferior. Esta es la escuadra que todos queremos ver, por supuesto que sí, porque se está notando también el apoyo que tenemos en el chat, ¿no es así? Efecto, claro que queremos ver a estas chicas de The King's Moon, pero van a tener de frente al conjunto de Peak Gaming, con Glunt siendo la cabeza principal de estos cinco jugadores, Haka en el carril superior, Feng en la jungla, Ice Tower en el carril central, Shemex como AD Carry y Jericam, será entonces el soporte Walker, va a estar como suplente, al menos para este enfrentamiento, y así sale entonces parado Peak Gaming para esta segunda partida de la primera jornada de la DDH. Ojito con estas dos escuadras completamente nuevas de parte de ambos equipos, vamos a ver cómo es que evolucionan, cómo es que se muestra en primera serie, primera partida, no hay que tomársela tan en serio, pero hay que echarle todos los kilos, que este punto también cuenta muchísimo, lo que sí se va a tomar en serio chicos son las predicciones, yo me la tomo muy en serio, pero igual, voy a apoyar a Peak en esta partida, los chicos bastamos 4 a 2, ojito, 4 a 2 de King's Moon, se va a ir Sosito, Eritra, hambre Drago también, mientras que Faren y yo, vamos a estar en la escuadra de Peak, vamos a ver cómo es que evoluciona Eritra, ¿cómo crees que se va a dar la partida? La verdad es que espero mucho a estas chicas, he escuchado muchas buenas referencias, por eso justamente quiero darles esta primera predicción hacia su favor, justamente también tenemos que mencionar al equipo de Peak, ya tenemos también a jugadores con muy buena carrera, también teníamos integraciones colombianas, como bien mencionábamos al principio de lo que era esta jornada, con Yerikan justamente también, entonces vienen jugadores muy muy buenos y se van a estar enfrentando, creo que esta partida va a ser una de las más importantes, porque nos va a dar justamente el panorama del nivel que tenemos justamente por parte de estas dos escuadras, y venga que viene con absolutamente todo, yo veo el chat súper súper activo y muchísimas personas en la transmisión que se agradece que estén aquí presentes apoyando a sus equipos favoritos. Y más el conjunto de The Kings Moon que va justamente a regalarnos un espectáculo en esta segunda partida, y es que bueno, ya por aquí en Peak Gaming podemos ver una dupla que se conoce muy bien en el carril inferior, colombianos que justamente estuvieron siendo dominantes con Zeus Bogotá, por el otro lado The Kings Moon con Shaila en el carril inferior, que también ya estuvo por Centroamérica, obviamente con la experiencia que le puede estar otorgando su fire en el carril central Midalia, que estuvo como suplente de The Kings, mi campeón, y luego en la parte superior también tenemos a dos jugadoras muy importantes, muy interesantes, que vienen desde Argentina como academia y suplente de Globe and Emerald, entonces mucha experiencia dentro de esta segunda partida, vámonos entonces a la selección y bloqueo de campeones que va a arrancar picante este segundo enfrentamiento de veces. Y ahora sí se prende muchachos, la grieta del invocador, selección y bloqueo de campeones, muchos fans aquí en el chat, que nos están viendo desde Twitch, tenemos fans de Baluxita, de todos de Peak, apoyando a Feng, apoyando a Haka, apoyando a Midalia, a todos, hay mucho apoyo en el chat para ambos equipos de King Moon, va a empezar del lado azul, Peak Gaming va a estar del lado rojo en esta grieta del invocador, empiezan los bloqueos de King Moon, bloquea a Lucian y a Silas, mientras que Peak Gaming va a golpear Caitlyn y a Kali para el carril central de Midalia. Casante va a ser el tercer bloqueo, que al parecer obligatorio en este parche, 13.1 Eritra, vamos a terminar con Sejuani, que dio un tremendo papelazo la partida pasada. La verdad es que sí, Sejuani justamente es uno de los junglas más poderosos que tenemos en estos momentos, y por ende vamos a tener que sacarlo directamente, no queremos verlo porque vimos los destrozos que puede hacer directo dentro de la grieta del invocador, me parece también importante justamente lo que acabamos de ver. Cámaras directamente puestas de todos los jugadores, por supuesto que sí, qué calidad tenemos el día de hoy, ¿eh? Fink, que ya va a otorgarle a la karma justamente para las manos de Jericam y va a estar combinándolo Walker, que es el suplente, en esta ocasión va a estar en esta primera partida, va a abrir lo que serían los enfrentamientos de Peak Gaming, va a estar con un Varus, Varus AP que podría llegar a aparecer, aunque, ojo que también en la partida pasada vimos a esta Piora, a pesar del nerfeo que reciben este parche 13.1, sigue siendo una prioridad para los jugadores y jugadoras, por lo tanto me gustaría ver qué tanto provecho le puede sacar Baluxitax, que creo que es de las que más se ha hablado, al menos de los que han venido de otra región, de otro país para esta DDH. Sí, va a estar interesante, esta primera selección de Fiora me gusta, mucha seguridad de parte de Baluxitax, muestra sí mucho del plan de juego que va a mostrar The King's Moon, pero lo van a complementar muy bien con un Jin y con un Wukong, las chicas de la escuadra de los Reyes Peak Gaming, mostrando una composición algo diferente, se van por el canal inferior directamente, con un Karma Varus, jugar a distancia y con Poppy para contrarrestar un poco las iniciaciones que podrían buscar las chicas de The King's, así que ojito con esto, Eritra me gusta en la selección, ambas selecciones tienen iniciaciones, pero le pueden llegar a costar mucho, en cuanto a la selección de soporte de Sofire en el carril inferior, los chicos de The King's Moon, de Peak Gaming ya está bloqueando una Ash, que hay que recordarlo, también se utilizó como soporte en algunas temporadas, posiblemente se repite en esa temporada 13, y seguimos con los bloqueos Eritra. Toda la razón, se va a decir directamente, no quieren verlo en el carril central, por parte también de lo que sería Icey Tower, justamente este, que es un campeón que puede hacer muchísimos destrozos también, con la división justamente que tiene en su definitiva, sabemos que las chicas de The King's Moon en este momento, van a intentar jugar con cierto grado de peleas por equipo, como lo estamos viendo a través de esta selección del Kukong, en estos momentos, Yuna Sir podría perfectamente arruinar justamente su posicionamiento, me parece muy interesante también la selección de Poppy, como bien habían mencionado, por el hecho del counter, que puede ser también en varias circunstancias, para poder pladear a este campeón directamente, pero me parece que ya vamos a tener también el último van, de parte de los chicos de Peak Gaming, que va a ser el Heimerdinger, que tal vez podría ser en el carril central o en el carril inferior, porque subjuegando mucho también en esta pretemporada, en lo que era este espacio de la botlane, bastante dominante también, y bastante peligroso en estas circunstancias, pero ya tenemos ahí la selección directamente, que es un Gragas, para lo que posiblemente sea la jungla, aunque venga, también puede hacerse el flex en la parte superior, es mucho más posible que sea justamente esto, por la movilidad que puede atraernos, y nuevamente el desengage, que puede proveernos en contra de lo que es el Hugo, pero en efecto, ya tenemos otro Peak, Dago. A ver, un Swain que podría ir para la calle central, podría ir justamente como soporte, para acompañar a este gym, que en cuanto apareció el gym, pensé que podría llegar a ser soporte, ojo, se ha estado jugando como soporte, se ha estado siendo más que nada una selección recurrente, para contestar a los Heimerdinger support, con el daño que puede estar otorgando, también la Singla que llegaba a aparecer a este soporte, mientras tanto, una Lux, creo que ya sabemos más o menos hacia dónde va esta Lux, va a ir hacia lo que sería esta calle inferior, en las manos de Sofire, mientras tanto, pues este gym va a quedar para las manos de Shaila, no me termina de convencer el gym, más que nada porque Shaila es una jugadora, que está acostumbrada a tener campeones con alta movilidad, y teniendo en cuenta de que el gym sufre mucho por lo mismo, es muy castigable, mientras tanto, Peak Gaming con una Poppy para la jungla, y van a mandar al Gragas al carril superior, ojo con el Jace, la mí también. Hay que recordar que podría hacer ese cambio antes de los 20 segundos, yo sé que está bugueado ahí chicos, ese cero que está arriba, pero podría ser el Jace al carril superior, pero vamos a ver, jugarle también al rango a un Swain, de manos de Midalia, con Ice Tower, creo que sería también una lección correcta, van a estar entonces agregando a Jace al carril central, no va a haber cambio ahí, y tenemos ahora los 10 campeones de King's Moon, en contra de Peak Gaming, las chicas deciden ir a rango en carril inferior, creo que es una selección buena, van a depender mucho de todos esos tiros de habilidades de Sophia y Shaila, para poder contestar bien, sobre todo si Anita al nivel 6, logra conectar un ciclón en el carril inferior, se puede poner muy pero muy interesante, Midalia con ese Swain, puede contestar muy bien, a los campeones de bajo rango, como lo puede ser Ice Tower, Feng y Jaka con Gragas, Poppy y Jace, así que mucho ojito a Peak Gaming, una composición un poco más sencilla, las iniciaciones de ellos son más fáciles de conectar, con un tonel explosivo, también así que mucho ojito a Peak Gaming, con esta escuadra, me llama mucho la atención Eritra, la Fiora, la partida pasada no funcionó tan bien, a lo mejor Baloxitax, pone la narrativa a contraria, y demuestra por qué Fiora, como primera selección, es el movimiento correcto en este parche. Concuerdo contigo, Demisus, justamente me gustaría mucho ver a esta Fiora lucirse, que creo que es una de las situaciones, que puede estar presente justamente, porque va a estar encontrándose, en contra de un Gragas, que directamente puede hacerle el counter, justamente con este parry que ella tiene también, entonces creo que puede servir de muy buena manera, y puede ser un pilar, debe de serlo en este momento, si quieren que funcione su estrategia también, porque como bien mencionas, el equipo de Peak Gaming tiene una buena composición para peleas por equipo, entonces ahora sí que los primeros, los primeros o las primeras que logren hacer que funcione su composición, probablemente tengan el early de este juego. En efecto van a conseguir la victoria, pero Demisus te despedimos, nos vemos en la mesa de análisis, señoras y señores, sean todos bienvenidos a los Campos Santos de Runaterra, el conjunto de The Kings Moon, en contra de Peak Gaming, en esta primera jornada, la segunda partida del día de hoy, vamos a arrancar por este lado de The Kings Moon, la forma tranquila, pasiva con la protección de chingas, mientras tanto Peak vino obviamente a decir que la paz nunca fue una opción. La paz nunca fue una opción, definitivamente no, en League of Legends no existe la paz, pero pues en efecto vamos a tener lo que es la visión, dentro de este punto superior, no va a haber ningún tipo de enganche, a pesar de que habíamos visto lo que era el movimiento hacia la parte inferior, hicieron back, regresaron tranquilamente, y pues nada, van a reposicionarse hacia sus líneas, no sabiendo que tenemos visión de ese lado, eso es importante también, porque vamos a tener en los primeros minutos el timing de donde se encuentra el jungla, gracias a que van a ver que empieza a hacerse el rojo en unos cuantos segundos. Uy, o quién sabe, ojo por ahí, porque al parecer Feng presiente que Baluxitas pudo adentrarse en esa jungla enemiga, y posicionar un poco de visión para obtener esta misma información, que es fundamental para los primeros minutos, ambos jungleros empiezan con este Pokémon verde, estos pizamusgos, que ya vimos que se agregaron en esta pretemporada, y que bueno, unas curaciones extras, tampoco quedan mal para este arranque de partida, Anita arrancó por su mejor azul, mientras tanto ya tienen la información de Feng, más o menos podrían intuir lo que podría ser su limpieza de campamentos, y hacia dónde quiere darle prioridad, teniendo en cuenta de que Walker y Jericam están a punto de ganar el level 2, Sofire está recibiendo demasiado castigo el Ignite, encima podría ser peligroso, pero al final de cuentas no termina nada mal para el conjunto de Peak Gaming, pero sí para Sofire. Bastante tocada que queda ya a estas alturas también gasta Jericam lo que es el Ignite en ella, que se está recuperando básicamente con lo que son estas potis que acaba de gastar, ya tiene otra vez dos cubitos de vida, pero mucho cuidado porque nivel 2 una flecha penetrante de Walker podría terminar con su vida en estos momentos, entonces es una situación complicada en Botten, en donde de cualquier manera están manteniendo la presión los chicos de Peak, que ya tienen el nivel 2 en sus manos. Y obviamente no le quieren dar recursos, este Jin no le quieren dejar de presionar, cuidado flecha penetrante que es buena, y tiene que utilizar la curación instantáneamente, ya tiene que regresar Sofire a base, van a provocar que pierda demasiado experiencia, y es que Nisipel 2 todavía no debería de estar regresando a base tan fácilmente, pero bueno, después de los investigamientos que hemos visto de Jericam y Walker, consiguen al menos ya obtener gran ventaja en este carril inferior, ¿qué pasa en el carril central? Parece ser que van a desnistir a Feng, ¡Uy! ¿Qué pasaba con Anita? Le bloqueaban la iniciación, mi Dalia queda muy baja de vida, ¡Tenemos la primera sangre de la partida! Y es por a Feng, flechean ambos, Ice y Tower y Anita, uno defensivo y el otro ofensivamente, pero empieza con el pie derecho, Peak Gaby. Con el pie derecho en efecto, y ya no tenemos cuatro flashes en estas circunstancias, han gastado absolutamente bastantes cosas, y cuidado porque Jericam, que hay menos de Shaila justamente, que utilizaba muy bien estos recursos, para llevarse esta baja Sofire, que se encuentra con Feng, y también con Haka, en la parte, me parece Jericam justamente, en esta parte de la jungla, intentando hacer un dive que salía mal, salía mal, y gracias a esto, también pueden asegurar ya, un poco de oro, para las chicas, de The Kings, 14 últimos golpes, es lo que lleva hasta ahora Shaila, que tiene que recuperar, gracias a que ahora va a estar, completamente solo Walker, ya que tuvimos que irnos, justamente a base, en estos momentos, pero cuidado, porque están dos contra uno, y al final, el cuarto básico, no va a conectar, lo que no esperan, es que llegue Jericam, por la parte de arriba, y mucho cuidado con la acción, Pepe. ¡Ay, ay, ay! Le flasheé la cara rápidamente, lo dejan inmovilizado, llega la purificación, pero Jericam consigue la vida, de Shaila y Walker, está muy bajo, muy mermada, su barra roja, y Sophia consigue poder, un asesinato, se sumanita, van a ser dos, para el conjunto, de The Kings Moon, y ponen el marcador, 3 a 2, en estos primeros 5 minutos, del enfrentamiento, aunque la ventaja de oro, sigue siendo para Pepe. En efecto, fue una sobreextendida, bastante curiosa, porque si lo piensas, podían haber hecho, un buen setup, sin embargo, no salió bien, no calcularon absolutamente, todas las variables, que era justamente, que también llegara, Anita, que estaba de este lado, regresando completamente, de donde era, esta situación, en la parte inferior, haciéndose su jungla también, y ya tenemos directamente, lo que es el dragón, acaba de salir, y es el dragón, de las montañas, que posiblemente, veamos, en los próximos minutos, hacerse, cualquiera de las dos escuadras, hay que mencionar, también la presión, que tenemos en la parte superior, por parte de Haka, que había congelado la línea, en contra, de lo que era, esa fiora, intentando mantener, la prio también, para más adelante, poder hacer este back, y estas rotaciones, son ocho minions, ocho últimos golpes, que le lleva únicamente, a partir de esto, así que también, hay que hacer mención, del aguante, que está haciendo, a Luxitex, en esta parte, porque no lo va a dejar, frisear, que eso es lo que quiere hacer, no lo está dejando, controlar las oleadas, y esto es una buena táctica, que podemos hacer, para Fiora, para poder mantenerse, dentro de este espacio, y pelear, de una manera más cómoda, como voy a intentar hacerlo, en los próximos segundos. Perfecto, al menos, por estos primeros niveles, uy, gracias R7, Tosca, por esta suscripción, con Prime, hoy se come carne, familia, entonces, pues sigan suscribiéndose, pero muchísimas gracias, a aquellos que apoyan, la DDH, y bueno, retomando un poquito, el tema de la Fiora, teniendo en cuenta, que es un campeón, que necesita recursos, pues sí, el dejarla atrás, en experiencia de oro, es bastante bueno, para el conjunto de Peak Gaming, se va a sumar, FENG, se va a sumar, IC Tower, pero llega el TP, desde la calle central de Midalia, castigan a Sofire, eso sí, al final de cuentas, no va a terminar en nada, Sofire, level 4, y tiene que regresar a base, por tercera ocasión, ya, y se está quedando muy atrás, en experiencia, y es que Jerikan, podría aprovechar justamente, estos regresos, a base de Sofire, para empezar a rotar por el mapa, y darle más recursos, a lo mejor a Hakka, o a Aishitawa. La razón, está complicado, tenemos también, de Papamatas, que le regaló a Temur, una suscripción, en este momento, y en efecto, tenemos también presión, por parte de los chicos de Peak, en la parte central, que ya están intentando, querer dominar, lo que es probablemente, Esteraldo, con la parte superior, dominada, la parte central también, es por eso que Anita, tiene que hacer esta rotación, hacia la parte superior, y escribimos, que está siendo complicado, para las chicas de TKM, el sobrevivir, en la parte inferior, con un Jerikan intratable, que está pokeando, de una muy buena manera, al igual que Walker, esta dupla colombiana, que está haciendo, de muy buena forma, para mantener, mantener el desgaste, y mantener a lo lejos, a lo que son sus contrincantes, y sobre todo, mantener las bajas, de recursos, porque tenemos, una diferencia, de 20 minions, de 20 últimos golpes, en estos momentos, que se traducen, en muchísimo oro, en 300 de oro, entonces, es complicada, esta situación, para ellas, pero les toca, aguantar, en estos primeros momentos, hasta que puedan, justamente, sacar uno de los objetivos, y que estén, en el tiempo correcto, me parece. Claro, y es lo que acontece, justamente, cuando, pues llevas, un verso AP, con Cometa Arcano, y Jerikan también, que trae, este mismo Cometa Arcano, castigar, hostigar, va a ser muy fácil, para ellos, llegaban entonces, las cadenas de corrupción, Shaila, rápidamente, con esta purificación, pues se quita, de todo problema, lo que si es, que los jungleros, hemos tenido, participación de Feng, se ha visto, por el carril inferior, ya está rondando, lo que sería, esta fosa del heraldo, y va a comenzar, con esta misma, con este mismo, monstruo neutral, mientras tanto, sigue vivo, el dragón de las montañas, parece ser, que todavía, no le quieren dar prioridad, quieren buscar, primero obtener, más ventaja de oro, con estas placas, y las que te pueda otorgar, obviamente, el heraldo, con el cabezazo, 8 minutos, con 45, y bueno, yo creo que este carril inferior, va a estar así, presionado, por muchísimo más tiempo, lo que si es, que Midalia, tampoco la está pasando, nada bien, en ese carril central, porque en todo momento, está bajo torreta, y el heraldo, queda entonces, para el conjunto de Pink Gaming, en efecto, justamente, ya lo tenían planeado, Anita también, me parece que lo había leído, de buena manera, también por eso, me parece, está haciendo, la rotación, a lo que es, el carril central, para intentar, llevarse algún ganqueo, liberar un poco de la presión, a lo que su compañera, Midalia, que está sufriendo también, en contra de ese tabla, en este momento, tenemos la definitiva, por parte de Shaila, en estos momentos, que no terminaba, por conectar, para terminar, de hacer el asedio necesario, sin embargo, terminan encontrando a Anita, y le va a caer, ahí sí, también con la parte superior, mucho cuidado, porque termina justamente, este mismo, con el último, conecte, de su habilidad, del martillo, para llevarse, esta baja, emparejando el marcador, con un 3 a 3, y sobre todo, me parece, haciéndose el dragón, de las montañas, en estas circunstancias, podría ser una buena opción, buscar este dragón, de las montañas, pero de momento, quieren meter, esa web, bajo torreta, y ya después, rotar un poco, aunque, no hay que ir junto, con Jericam, van a regresar a base, problema de Anita, no tenía visión, de lo que sería Feng, nada de información, obtenía tampoco, de sus compañeras, porque nadie la había visto, después de ese intento, de ir en el carril inferior, por eso mismo, se confía, pasa por el río, y con la presión, que ya tenía, Ice Tower, pues obviamente, consigue una baja, bastante sencilla, que además, se van a llevar, el dragón de las montañas, ahora sí, apoyados por Ice Tower, pero al final, viene rotando, Midalia, 1200 de vida, del dragón, y no les va a dar tiempo, tiene el SMAI disponible, y lo consiguen, sin ningún tipo, de preocupaciones, el conjunto de Peak Gaming, dragón de las montañas, que queda para ellos, y al final de cuentas, ahora sí, Jericam, ya está empezando, por poner un poquito más, de rotaciones, van a venir, hacia este carril inferior, ahorita lo sabe, tiene que retroceder, Shaila, las cadenas de corrupción, que son buenas, por dejarlas clavadas al piso, no tiene purificación, y consiguen darle, otra baja más, a Walker, una baja bastante, bien organizada, teníamos tres, con el incante, justamente en la parte de abajo, estamos muy adelante, también romper la presión, puede funcionar, sobre todo ahorita, que teníamos el tempo, de que iba a ser back, lo que era la Poppy, sin embargo, no sale bien, pero cuidado, porque también Midalia, se ve forzada, a flashear dentro, de su definitiva, como tal, para poder salvarse, y en la parte superior, veamos los últimos segundos, de Baluxita, que caía, a manos de Haka, directamente, en estos momentos, y una Sofire, una Sofire, muy ayudadora, que está intentando, congelar la línea, para su AD Carry, para que llegue, de buena manera, aquí, tenemos el Heraldo, Drago, el Heraldo, en la parte central, también, completamente, aquí tenemos la repetición, Drago, efecto, repetición, que nos regala, el Becario, ay, Baluxita, se confió de más, y bueno, con el tonel explosivo, pues lo mandaba, hacia abajo Torreta, consiguiendo así, Haka, solearse, por completo, a Baluxita, mientras tanto, cayó la primera torre, de grado 1, en esta partida, gracias al Heraldo, que liberaba a Fink, y ahora, pues, es una ventaja, de casi 6K, un poquito menos, 5300, 5400, por ahí, perdón, más todavía, pero, al final de cuentas, es una ventaja, que para estos minutos, no le puedes estar otorgando, el conjunto de Epic Gaming, y realmente, no le puedes estar otorgando, a ninguno, de los equipos, que está en esta DDH, porque, aparece en estas jugadas, de Haka, que ya tiene la tempestad de Luden, tiene bastante daño, le puede hacer frente a Baluxita, las veces que quiera, también, ya hay Sitower, con el Eclipse, obviamente, se puede mantener, todavía más en línea, está a punto de conseguir, las últimas cargas, de este sacrificio, y obviamente, esto le va a otorgar, una ventaja de hero, excepcional, teniendo en cuenta, de que, pues los precios, de los objetos de letalidad, son bastante bajos, la verdad es que sí, es complicado, sobre todo, porque Shaila, y Sofire, tienen campeones, que pueden ser muy frágiles, en general, tienen puntos de vida, más bajos, que sus contrincantes, sobre todo, no tienen, la sustentabilidad, que puede tener Jericam, con esta karma, con justamente, lo que es su definitiva, y mira nada más, el pokeo, el pokeo, que están, teniendo esta dupla, justamente, está siendo muy, muy desgastante, para las chicas, que directamente, de KM, entonces, es complicado para ellas, sin embargo, no han perdido tantas placas, en este momento, solamente han perdido, la mitad, la primera, lo cual, les hace bastante bien, porque tenemos, tenemos una placa, por caída, por parte de, los chicos de Peak Gaming, también, Jericam nuevamente, está siendo asediado, por la torreta, que sabemos, que es bastante agresivo, en estas circunstancias, pero me parece, que Ice Tower, nuevamente, en la parte central, termina, acabando, con Baluxitex, que estaban, haciendo el cambio, justamente, la rotación, de arriba, y hacia abajo, y tenemos TP, también, Drago, Uy, un TP, que va a llegar, hacia esta, Kyeye, inferior, de parte de Midalia, cuidado, que agarraron a Fen, llega, la chispa final, pero al final de cuentas, todavía no tiene, el daño suficiente, Sofire, mientras tanto, Jericam tiene que retroceder, Midalia queda ralentizada, va a tratar de agarrar a Jericam, en la parte superior, Kaka se lleva, la torreta de grado 1, y Midalia quiere seguir, pero el agarre, no va a ser bueno, las cadenas de corrupción, evitan que puedan agarrar a Jericam, Shaila sigue, adelantándose de más, y Icee Tower, mira, cómodo, tranquilo, llevándose la torreta, de tier 2, de esa calle central, parece ser que quiere forzar aquí, de Kings Moon, se viene Anitta, mientras tanto, carril inferior, estaba viendo acción, que pasó Becario, gracias por regresarnos, Sofire queda muy bajo de vida, tienen que flashear, tanto Shaila, como su soporte, porque estaban a punto de morir, en la calle central, Icee Tower, sigue haciendo un agujero, estuvo a nada, de llevarse también, un soleo, de, si no me equivoco, Baluxitas, ahí, no, voy a ser el doble, asesinato doble, descarga eléctrica, bye bye, hasta chicas, literalmente, fue como viene, literal, venía, en la parte central, llevándose una torreta, fue un doble también, y esto va a ser, me parece también, la torreta, de la parte inferior, pero eso no se queda aquí, porque también, Midalia, estaba comprometida, con su posicionamiento, pero llega la definitiva, Danita, que va a hacer, el shot down, de Ice Tower, en contra también, de Baluxita, pero llega Feng, intentando salvar a su compañero, no lo logran, y le ponen, el si acabó, en este momento, con lo cual, van a tener que retroceder, también los chicos de Pig, sin embargo, ellos ya tienen, toda la jugula ganada, de lo que es, las chicas de TKM, y esto, es complicado para ellas, porque ahora, tenemos también, lo que es, el dragón, disponible directamente, para ellas, y el heraldo, que podrían intentar pelear, sin embargo, estos chicos de Pig, no están queriendo, dejarles ganar, este espacio, saben que Anita, tiene que estar por este lado, ya la vieron, por supuesto que sí, tenemos la repetición, aquí directo, por si querían ver, el uno contra uno, de Baluxitas, y Ice Tower, que ambos, ya estaban a la mitad de vida, en esta circunstancia, el dragón. El tema es que, el banal, le hacía falta a Baluxita, ahí ya no puede utilizar, el contraataque, para evitar todo el leño de Ice Tower, también cancelarle, estos nuevos básicos, ahora, Ice Tower, consigue dos bajas, en la parte inferior, Midalia, se sobreextiende un poco, teniendo la información, de que estuvo, hace unos segundos, por la parte baja, y bueno, se confía de más, termina pagando, con su vida, pero al final de cuentas, quieras o no, te llevas, un asesinato de Ice Tower, que te da bastante oro, te da un oro, como para tratar de recuperarte, pero, el segundo heraldo, ha caído, a favor del conjunto, de Peak Gaming, lo van a liberar, para la caída superior, no, quieren hacer el empuje sencillo, todavía lo quieren ahorrar, de momento, y es que, la diferencia de placas, es notable, fueron 11, para lo que fue, estos primeros 14 minutos, y para el conjunto, de Peak Gaming, mientras tanto, de King's Moon, tan solo se llevó, una, Eritra, entonces, es momento de abrazar, las torretas sobrantes, y esperar, a que Shaila pueda crecer, a que Midalia, ya tenga, más daño, y que el daño constante, de este Swain, aparezca, que pasaba en el carril central, Shaila tiene que retroceder, y Walker, también tiene que reposicionarse, en efecto, nuevamente, Yerikan, haciendo el asedio, perfectamente, muy agresivo, al igual que Walker, con esas fechas penetrantes, que casi que, uy, mira nada más, pero justamente, nada más, nada menos, que con la descarga, eléctrica, les baja, más de media vida, en este momento, y es complicadísima, la situación, para las chicas de TKM, que necesitan, sí o sí, poder frenar, estas webs, que están aseteando, ya, lo que es, casi que su mix, o sus inhibidores, directamente, y a Easy Tower, que cambie nuevamente, al martillo, para poder hacer, más daño, se abre el telón, directamente, tenemos doble definitiva, por parte de las chicas de TKM, que están intentando, llevarse a Easy Tower, y así es, como le ponen el punto final, sin embargo, también pierden, lo que es, la torreta del inhibidor central, junto con, lo que puede ser, también, el inhibidor, que se queda, a poco, a poco, gracias a este heraldo, que también, terminaban por asegurar, los chicos de Peak Gaming, y esto, no termina aquí, porque el caos, sigue siendo, muy, muy grande, sembrado, por los chicos de Peak, que se lleva, también, por parte de Haka, la torreta, de la parte superior, esas fueron, tres torretas, en menos de, un minuto, Drago, claro, y es que, ya con la presión, que tienes, en el carril central, que provocó, Easy Tower, obviamente, tienes que estar, evitando, que te puedan, castigar esta misma, no, intenta robar, Sofire, esta dragona, hashtag, pero al final, queda, el segundo dragón, para el conjunto, de Peak Gaming, dragón de los infiernos, va a ser el alma, de la fiesta, para esta segunda partida, o a punto, aquí Peak Gaming, quiere buscar, la presión, por la calle central, quiere, terminar, por destruir, ese, inhibidor, y ahora si, con todo el dueño, que ya posee, Easy Tower, y la ventaja, de oro, que es traída, de ustedes, por Santander, esta calle central, es de seis mil, seis mil, de oro, lo que lleva, de ventaja, Easy Tower, frente, a, Midalia, mientras tanto, pues, están tocando, las puertas, de la victoria, prácticamente, está muy cerca, si, en efecto, Drago, Baluxita, nuevamente, justamente, intentando, repeler, los ataques, sin embargo, son demasiado abusivos, en este momento, porque todas las, actividades, que pueden hacer, es justamente, llevarse, con el lanzamiento, de Berriga, Shaila, en un dos por tres, queda completamente, derrotada, a definitiva, también, por parte de Safari, que está intentando, abrir el campo, quitar las waves, también, sin embargo, no es suficiente, Peng, entra por la primera, por la segunda, que se quiere llevar a Anita, también, sin embargo, no lo va a lograr, Wal, al que termina, tanqueándose la torreta, y gracias a él, yo calle, y sin embargo, Jericam le ponía, un muy buen escudo, no era suficiente, y los chicos, tienen que hacerse, para atrás, esperar las waves, porque hasta eso, las chicas pudieron, limpiar de muy buena forma, lo que era este espacio, para salvar, sus torretas centrales, todavía, porque no está muerto, quien pelea, como dicen por ahí, y esto, todavía, no se acaba, el efecto, todavía, no se acaba, minuto 20, y aunque, la situación, parece complicada, para The King of Moon, pues siguen, dando lucha, sigue el conjunto, de Peak Gaming, sin poder cerrar, este enfrentamiento, van a tratar, de buscar, este varón Ashur, y ya, aparecieron, hasta el tercer ítem, justamente, para Ishi Tower, se nota, esa diferencia de oro, en sus compras, la letalidad, está presente, el Muramana, ya también, está completado, las cargas, que le otorgó, pues la lágrima, de la diosa, junto con el oro extra, de primer golpe, le permiten estar, así, para estos minutos, que llevamos, de partida, se van a llevar, entonces, el varón Ashur, sin ningún tipo, de complicaciones, The King's Moon, no tiene nada de información, aunque parece ser, que quieren agarrar, ese tower mal posicionado, llega el gran duelo, tiene que retroceder, y ya, se juntan, los cuatro jugadores, de Epic Gaming, que fue, cuarto disparo, por parte de Shaila, que hace, conecte, pero ahora si, Midalia, a tratar de buscar, la pelea, una en contra de uno, de Haka, llega el TP, desde la parte superior, cuidado acá, y Midalia, va a ser, soleada por Haka, y mientras tanto, Java Lushita, puede ser que, se anime a hacer el dos, en contra, de cero, el Haka, pero, ahora, Anita, la agarraron, en un mal lugar, y se va a dar la vuelta, Haka, quiere llevarse, es la segunda baja, la Lushita, que llegaba, a tratar de defender, a su compañera, uy, el fake, que al final, pues no sé, si fue fake, fue un error, por ahí, de click de Haka, se va a escapar, la Lushita, y Peak Gaming, se va a llevar, el Baron Asher, en efecto, el Baron Asher, está haciéndose, también teníamos, a lo que era Anita, intentando robárselo, sin embargo, la cedían bastante, y no termina, por hacer, el mayor esfuerzo, pero ya tenemos, el Baron, el Baron, Bolt, en este momento, para los chicos, de Peak Gaming, a partir de estos, 5 minutos, con 50 segundos, van a contar, con esta, que es la máxima, bonificación, del juego, para empujar, todas las líneas, teniendo en cuenta, de que ya solamente, quedan, las líneas, inferior, y superior, con torreta, tenemos, el inhibidor, descubierto, en la parte central, que podría ser, también, una de las formas, en las que, podamos empujar, para llegar, a la victoria, en estos momentos, 22 minutos, de la partida, y los chicos, de Peak Gaming, están llegando, directamente, a hacer, muchísimo, muchísimo daño, a Sofire, que se queda, justamente, a un básico, tiene que correr, con su vida, con ese escudo luminoso, y al final, si se salva, pero la diferencia, de oro, que tenemos, el oro Santander, aquí, directamente, proporcionándonos, es bastante, bastante grande, de 31.5, cada, por parte, de las chicas, de PKM, en contra, de 47.5, dos definitivas, nuevamente, que se hacen ver, en estas circunstancias, de algo, y la pelea continuada, efecto, pelea, que quiere, conseguir, el conjunto, de Peak Gaming, ya para cerrar, este enfrentamiento, su oro, ha sido, bien cuidado, por Santander, su tarjeta, que te da, cashback, en cada una, de tus compras, ya lo saben, patrocinador oficial, Santander, de esta, última, DDH, apareció, el daño, de Hackas of Fire, fue, eliminada, erradicada, rápidamente, Valvuxita, va a correr, con la misma suerte, y ahora si, sigue, con el daño, hackas, asesinato, doble, se van, a llevar el exterminio, y por lo tanto, la partida, esto, es, GG, para Peak Gaming, GG, gran victoria, de Peak Gaming,